El Señor está aquí y disfrutar de su presencia es un deleite. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo te ministre. Él está aquí. Y ¿sabes? Tocar lo infinito no se logra todos los días. Por eso cuando se puede hacer, es necesario disfrutarlo. Tocar lo... Tocar lo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es verdad Tú no me puedes ver Ni me puedes tocar Pero yo sí puedo hacerlo Yo sí puedo verte Te conozco por nombre Conozco tu historia Y tus circunstancias No eres un extraño para mí Y puedo tocarte Puedo poner mi mano Sobre tu cabeza O sobre tu hombro O puedo abrazarte Porque yo sé Que me necesitas Iglesia amada Amada de mi corazón Yo estoy aquí No estás solo No estás sola No te dejes huérfanos Mi espíritu está aquí Mi espíritu está aquí Mora dentro de ti Cada vez que me invoques Con todas tus fuerzas Y con todo tu corazón Yo responderé Y aunque todavía Tú no me puedas ver Ni tocar Yo vengo por ti Yo vengo por ti Me verás Me conocerás Como fuiste conocido Y estaremos juntos Por la eternidad Porque yo sé Que tú me amas Y tú sabes Cuánto te amo Un poco de tiempo Aún falta Un poco de tiempo Pero estoy preparando Todo Para nuestro encuentro Lo que tengas que pasar Mientras tanto No te preocupes Yo estoy contigo Puedes salir adelante Puedes salir adelante De cualquier circunstancia Yo te acompaño Puedes vencer Cualquier obstáculo Mi poder está contigo Nada te podrá apartar De mí Tú eres mía Tú eres mío Tú eres mío Y yo soy tuyo Sé fiel Y no desmayes Vengo pronto Prepárate Prepárate Mientras tanto Tenemos la adoración Para encontrarnos Tenemos la adoración Para tocarnos Tenemos la adoración Para estar juntos Adórame 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 Levanta tus manos Y podrás tocar el cielo Yo estoy aquí Recibe mi abrazo Yo estoy aquí Aunque mis ojos No te preocupes 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 Gracias por ver el video